Muy buenas a todos, aquí Litrifor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Crash Bandicoot 2. Venga, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Lo digo? ¿Lo digo? ¿Lo digo? ¿Lo digo? ¿Lo digo? Quartestribe Back. No por resistir lo tengo que decir. Es que me gusta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estamos en el nivel 21 ya. Quinto mundo, o bueno, quinto... ¿Qué sí? Quinto mundo, quinta sala, o quinto zona de esta extraña donde hay cinco niveles. Yo creo que sí, quinto mundo, o quinta zona. Y en el episodio anterior nos pasamos los dos últimos niveles de la cuarta zona y derrotamos a Enjin, que la verdad me sorprendió bastante. Estaba bien, estaba bien. Estuvo guay el combate contra ese jefe. Fácil, la verdad que fue fácil, como casi todos los jefes de este juego. No son muy difíciles. Son más complicados de pasarte los niveles. Hay algunas zonas más complicadas que los jefes en sí. Así que, bueno, aquí está. Estamos en la misión 21. Yo creo que en este último mundo casi todos los niveles son distintos a lo visto anteriormente. Así que vamos a ver cómo son estos niveles. Aquí ya sí son más tecnológicos. Este mundo... Siempre el último mundo del Crash Bandicoot suele ser más tecnológico. La isla del Crash Bandicoot no le pasaba igual. Será como está cerca ya del Dr. Cortes y el Dr. Cortes es un científico, pues le gusta la tecnología y es normal, que experimente. Voy a ver, aparte, siempre en el último nivel suele tener casi todo la N del Dr. Cortes. No os saltemos a estos bichos, porque si os fijáis son rojos por arriba. Y en el Crash Bandicoot he aprendido una cosa. Que todo lo rojo hace daño. Así que ya lo sabéis. Siempre en el último mundo suele ser la N. Uy, este tiene ganas de... De electrificar. Guay, guay. La música también está guay, ¿eh? A ver, nos cogemos unas manzanitas. Me he quedado callado, ¿eh? Estaba embobado, ¿eh? Escuchando la musiquita. Cuidado, ¿eh? Cuidado con... Con aplastarnos. Tengo un... ¿Por qué no me podemos tirar, verdad? No, sí, no me... Sí, sí, te puedes caer, sí te puedes caer. Mira ese, mira ese. Ah, bueno. Como está así, para arriba, pues podemos matarlo del lado. Este es el peligroso. Yo sabía que había algunos que se ponían para arriba y otros se bajaban. Adiós. ¿Y esto qué mierda, bicho, es, eh? Eh, me lo ponen a huevo, tío. Uh, digo, verás tú que no llego. Verás tú que no llego. Sí, sí llega, hombre. Ahí, mejor saltarle a este. ¡No, no! No sabía qué hacerle. Cuidado, ¿eh? Lo mal que tenía... Una mascarita protegiéndome. Oh, ¿ya está aquí el cristal? Fácil, fácil. Adiós. Adiós. Es una especie de... De caballitos muy raros, eh. Son como... No sé si lo habéis visto. Uh. Eso no es un bonus, porque pone una calavera de muerte. Y si pone una calavera de muerte, es que no es un bonus. No nos vamos a subir. Ya os lo digo. Yo creo que sería seguramente para llevarme alguna gema. Pero no, no me voy a subir. Me subo, para ver lo que hay. No, no, no. Vamos a continuar. ¿Y esta plataforma? Oh, mira. Es una trampa. Es una trampa mortal. Que echa rayo. Ve, este sí es el bonus. Ahora sí. Yo creo que hay plataformas que si no te matan en todo el nivel, están como esa que pone la calavera. Yo creo que, seguro que hemos visto más. Pero como me habrán matado en ese nivel, pues estaban como transparentes. O bueno, no te podías subir. Y como en este nivel todavía no me han matado, pues por eso creo que nos podíamos subir. Y seguramente te llevará para cogerte una gema de color, o una gema gris, o cualquier cosa de esas. Nosotros las gemas no nos interesan por ahora. O por lo menos a mí no me interesan ahora mismo. No sé si me las cogeré o no. Todo depende de lo que digáis vosotros. Pero ya lo digo que no. Que no, por mí que no. Si vosotros os empeñáis en que queréis que me las coja, pues sí me las cogeré. Para que lo veáis. Pero por mí no. Cuidado con... Lo sabía. Y yo, esto toma la leche. ¿Habéis visto? Te convierte en pequeño hasta que desapareces. Mira, mira. Y este con el escudo. ¿Y cómo te mato? Ah, vale. Hay que empujarte. ¡Yeah! ¡Oh! ¡Mira! ¿Será, cabrón? Me ha empujado a mí. Vale, vale. ¡Adiós! 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 Y yo, qué chido tiene más penco. Una vida. ¡Adiós! En el 3DK... ¡Ah! Tenía que haberle girado. Digo, girado. Ya sabéis. Deslizarse por el suelo. Que no más sabía la palabra. Mmm... Derrapar. Me ha acabado el derrapado. Bueno, el fútbol eso, ¿cómo se llama? Entrar así. No me acuerdo. ¡No, no, no! No me empujes. ¡Mira, Dios! Cuidado de la manzanita. Ahí está. Ve las imágenes del Cortes ya. ¿Dónde me han matado? Aquí, ¿no? Aquí me han matado. ¡Adiós! Tenemos el cristal. Sí. Y se acabó el nivel. Mira, me han matado justo al final. Y hay un montón de cajas que me han faltado. Que me han faltado. Bueno, primer nivel de este quinto mundo o quinta sala superado. Nivel 21. Y a ver, aquí hay dos gemas. Seguro que la plataforma esa de la... De la carabela te llevaba a cogernos una gema. Si fuera así la primera gema. Que me cojo en toda la serie. No me he cogido ni una sola, ¿eh? Ni una... Ni un solo nivel me he cogido todas las cajas para cogerme la gema. ¿Eh? Aquí no aparece. ¡Uy! ¿Escuchas la música? ¡Oh! Esta es... Esta es de niveles de... De la mochilita. Qué guay están esos niveles. El crash espacial. Vale, vamos a ver los controles. Izquierda. Derecha. Si le doy al stick... Hacia arriba. Se va hacia abajo. Y si le doy hacia abajo, se va hacia arriba. No me gusta eso. Eso no me gusta. Bueno, ¿y cómo avanzo? Ah, a la X. Y al círculo para atrás. ¡Uuuh! Míralo, míralo. Mira el crash. ¡Uuuh! ¡Mira, mira, mira! Bueno, vamos... Hacia adelante, venga. ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Hacia el infinito y más allá! Y bueno... Girar como siempre. ¡Joder! Pues es complicado de manejar, ¿eh? Es complicado de manejar. Ahora que me acuerdo... Me acuerdo yo de que cuando yo era pequeño... Con mis amigos y eso... Nos reuníamos... En casa de una amiga... Y nos poníamos a jugar... Tanto a este juego... Como a Crash Bandicoot 1... Como al Tomb Raider 2... Pasándonos entre todos... Y... Jugábamos a una vida. O sea, cuando te mataban... Pues jugaba el siguiente... Y cuando le mataban... Jugaba el siguiente... Y así... Nos íbamos pasando poquito a poco. ¡Estaba guay! Cuando yo no tenía Play 3... Bueno... Play 3... Que me voy a tener Play 3... Cuando yo todavía no tenía... Ni Play 1 siquiera, ¿eh? ¡Manzanitas! Bueno, como esto es complicado... De coger las manzanitas y eso... Vamos a pasar un poco... De lo que serían las cajas... Y las manzanitas... Pues estamos aquí en... Gravedad 0... Cuidado con la TNT... Cuidado con la TNT... Vamos a pasar un poco... Cuidado con las cosas rojas... Que todos los rojos en Crash Bandicoot... ¡Mata! ¡Vamos! ¡Ah, mira! Mi amigo del Crash Bandicoot 1... Que me electrificaba... ¡Ehm! ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado! Este era... Este era un cabrón... ¡Ahí se acabó! ¡Uh! Cuidado con los cables... Sueltos... ¡Y yo, tío! ¡Pero si no he tocado! He tocado el cable por el aislante... No lo he tocado por lo que electrifica... Eso no es así, ¿eh? El aislante... No... El plástico... El plástico... El pl... El pl... El plástico... El plástico... ¡El plástico! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Joder, súper difícil de manejar, ¿eh? ¡Veta la mierda! Hay que tirar por abajo... ¡Corre, corre ahora! ¡El checkpoint! Pues ya estuve... El jefe... ¡Ehm! ¡Ehm! El... Doctor Cortes es así... Con la mochilita... Así que... ¡Dime tú a mí! ¡Dime tú a mí! Paso de... Vidas... De cajas... Y de todo... Lo que no me tengo que dejar atrás... Es el cristal, ¿eh? Que hay veces que... Se te va a la olla... Y... Pasas por el nivel... Y no te coges el cristal... ¡Vamos! Un montón de nitros... ¡Madre mía! ¡Sí, jeje! ¡Cuidado, ¿eh? ¡Ahora! Ahí está el cristal... ¿Ves tú? ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vete para arriba! ¡Ahora, ahora! ¡El cristal! ¡El cristal! ¡El cristal sí! Hay que cogerselo, ¿eh? Obligatoriamente... Porque para eso venimos aquí... Vamos a ver... ¿Qué está antes? ¿Las minas? ¿O el tío del extirpulador? O están igual... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahora, ahora! ¡Ah, se acabó! ¡Ah, menos mal! ¡Adiós, nitros! Y... ¡Madre mía! ¡Veintiséis cajas en la más! ¡No tiene mucha, eh! ¡Treinta y nueve cajas tenía en la más! ¡Así que... Unas menos de diez me han faltado! ¡Es que casi no me he cogido ninguna! ¡He ido a pasarme el nivel! Bueno, un cristal más para la colección. Ya solo nos quedan tres cristales. Este, este y este. Pero... El último nivel que vamos a hacer de este capítulo... Es el nivel 23. Llevamos... Catorce minutos. Mientras que me lo paso, no. Los veinte minutos, incluso veinticinco minutos. Según como sea el nivel. Oh, este nivel es como el primero. Oh, vale, 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 vale. En el 3 hay un nivel igual que este. No, bueno, igual. Que es de luz. Pero en vez de ser una luciérnaga... Son... Mascaritas. O sea, los Aku Aku, pero de luz. O Uka Uka. O como quieras llamarlas. Uh, el Burdega de toda la vida, vamos. Todo el mundo lo conoce por Burdega. Vamos, igual que en el Crash Bandicoot 1, ¿verdad? También había un... Ah, no, en... No, no, cuidado. En el Crash Bandicoot 1 había un nivel de oscuridad, es verdad. Que lo que te iluminaba eran las mascaritas. Ah, pues entonces en el 3 seguramente será por... Será con luciérnagas también, seguro. Y es uno del... Es uno del... Mira, ahí tenéis... Otra mierda plataforma de esa asquerosa. Esto hay que ir corriendo, porque si no se nos apaga la luz... Y no vemos un pimiento. No vemos nada. Cuidado, eh. Ah, se va al cielo. Creo que no me he cogido ni... Ah, sí, sí, me he cogido un checkpoint. ¿Ve? Ya como me han matado, ya no está... Esta plataforma disponible. Ahora no vamos a coger las nitros. Voy a estornudar. Voy a estornudar. Ah. ¿Estornuda o no? No, parece que no. No me fío ni un pelo. De la mierda esa. Y hay que ir corriendo. Porque no quiero que se me apague la luz. Cuidado. Uy. Por aquí. Está guay este nivel, eh. La verdad que me gusta. El del Kravendigo 3 también está guay. Y es uno de los últimos, creo. O el último nivel. Y es en... Como unas pirámides. O como el Kravendigo 3 es de... De viajar por el tiempo. En una máquina del tiempo. Venga. Da igual. Venga, que no quiero que se me... Que se me apague. No, no. Corre, corre. Uy, ya no veo nada. No veo una... ¿Ves tú? Es que si no ves nada, te caes. Cien típico manzanas. Bueno, ahora lo hacemos otra vez. Venga. Bonus. Ya subiré el Kravendigo 3. Lo tengo que subir, vamos. Asegurado. Seguro que está en mi canal. 100% seguro. Lo tengo que comprar. Pero vamos, no pasa nada. Lo compro sin problema. Corre. 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 Mira dónde estaba el final, tío. Uy, ¿ya tengo 17 vidas? Oh, mal asunto, eh. Eh. Eh, no te quedas pillado, eh. Venga, otra vidita. Uh, cuidado, eh. Que me puede salir Game Over perfectamente, eh. ¿Tengo el cristal? Mierda, tío. Se me ha acabado la luciérnaga en el peor momento. Sí, sí, tengo el cristal. Pim, 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 pim. Ya el bono no lo podemos coger. Uh, vámonos. Está alucinado, pero es muy poco, eh. Uh, ¿eso qué? Joder, tío, la puta rata asquerosa. Y hay un checkpoint, tío. Un checkpoint. Lo que yo digo. Eh, son 18 ya. Mientras que me pasaba el nivel... Eh, cógete la luciérnaga. Mientras que me pasaba el nivel o no... Los 20 minutos. No, no te suicides. Que la vida es muy bonita para suicidarse, Crash. Venga, vamos. Venga, que se va a apagar. ¡Que se va a apagar! Uy. ¿Cuánta vida tengo? 15, eh. Cuidado, eh. Que he dicho que no quiero que me salga Game Over. Y no quiero ir al mundo 1 a cogerme... Vidas. A tener que pasarme el nivel número... El primer nivel infinitamente para cogerme vidas, eh. No quiero hacer eso. Adiós. Ah, se acabó el nivel. Uh, mira. Que poquita caja me ha faltado, tío. Que poquitas. Adiós, luciérnaga de luz. Uh, se está quedando pillado, eh. Bueno, nivel 23 superado. Otro cristal más para la colección. Ya solo nos quedan dos cristales y... Y el Doctor Cortez. Nos queda un vídeo más. Un vídeo más de la serie... Digamos... Lo que serían todos los niveles. La verdad que se me... Me está sabiendo a poco, eh. Bueno, me está sabiendo... Lo estoy haciendo un muy... Me está haciendo un muy... Me está resultado muy cortito este... Esta serie. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. No sé qué subir después de esta serie. Me gustaría que me ayudárais. Así que todos los que veis mis vídeos, por favor, comentadme. Tengo dos opciones. La saga Uncharted, en dificultad aplastante. Empezando desde Uncharted 1 hasta Uncharted 3. O el Saints Row 4. Que para el que no conozca, es como un juego parecido al GTA. Pero más loco todavía. Si el GTA es loco, pues más loco todavía. En el que nos meten como una especie de matriz. Y tenemos poderes. Somos superhéroes y podemos hacer lo que nos salga de ahí en la ciudad. Así que... No sé si subir... Creo que voy a subir el Saints Row porque lo compré hace tiempo y no lo he jugado. Y me he esperado a jugarlo cuando lo quiera subir. Así que creo que ese es el que voy a subir. Pero vamos, dejadme en los comentarios qué queréis que os suba. Si Uncharted o Saints Row. Y yo pues lo comentaré. Bueno, lo leeré. Ya sabéis que leo todos los comentarios y contesto a todo el mundo. Así que nada. Guardamos otra vez por si acaso. Si no había guardado. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Puedes dejar un comentario con lo que os he preguntado. Puedes darle un like si os ha gustado. Puedes suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Y nada más por mi parte. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!